Nacho, hay algo en mi cara ahora mismo, me pide que dibuje algo Sí, a mí también, me pregunto, ¿qué quiere que dibujemos? Creo que voy a dibujar un cuadrado, aunque creo que lo voy a hacer más pequeño Porque si no, me voy a quedar sin tinta para pintar, así, mucho mejor Ahora le doy a listo ¡Wow! Entonces las ruedas que dibujé son las ruedas que tiene tu carro Sí, las voy a hacer unas ruedas cuadradas ¡Wow! Esto va rapidísimo, mira, Nacho, creo que tienes que construir un carro, no tienes que ir andando Ah, creo que tiene sentido, entonces déjame hacer uno con las ruedas redondas, justo así ¿Ruedas redondas? Creo que las mías son mucho mejores, ¡vamos! ¡Uh! Puedo pasarlo súper fácil, aunque tú vas mucho mejor que yo, son mejores las cuadradas Sí, no sé por qué Hemos pasado ya dos niveles y este es el tercero Sí, creo que cada vez se van poniendo mucho más difíciles A ver, voy a probar a dibujar otro tipo de ruedas ¿Qué ruedas vas a dibujar, Daga? Pues creo que voy a dibujar unas redondas, serán mucho mejores Aunque me estoy quedando sin tinta Creo que voy a comprar un poco más de tinta 150 Robux, ¡listo! ¡Oh! Entonces ahora ya puedo pintar mucho más ¡Sí! ¡Yo también! ¡Voy a comprar el doble de tinta! ¡No me superarás! ¡Ah! Bueno, ya lo veremos ¡Wow! Ahora puedo hacer unas ruedas realmente enormes ¡Sí! Este es mi carro, bueno, no han salido muy bonitas Pero lo importante es que cumplan su función ¡Las mías son mejores! ¡Vamos! ¡Espera! ¿Cómo vas tan rápido, Nacho? Creo que son un poco mejores ¡Espera! Hay que saltar este bordeo ¡Sí! ¡Lo consigo! ¡Oh! ¡Oh! Creo que no, no lo consigo Estas ruedas no pueden pasarlo Necesitamos unas ruedas distintas ¡Ah! Sí, creo que vamos a tener que dibujar justamente otras ¿Qué tal si dibujo una como que enganche de esta manera? A lo mejor serán mucho mejores A ver, creo que no... ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Son buenísimas, Nacho! ¡Hola! Yo también quiero probar eso A ver si a mí me sale Solo tengo que hacer esto así, dagar ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí funcionan las ruedas gancho, Nacho! Mira, puedes subir por donde quieras realmente ¿Imaginas que los coches tuvieran ruedas así? ¡Parecemos un tanque! Fíjate, al final de todos los niveles hay un lucky block ¡Oh! ¿Te imaginas lo que nos puede tocar ahí? A lo mejor toca cosas muy épicas ¡Wow! ¡Estas son las mejores ruedas del mundo! Sí, aunque... ¡Auch! Se me está empezando a doler un poco el trasero de tanto salto Creo que voy a cambiarlas ¿De qué color puedo hacer ahora las ruedas? Se puede colocar de otros colores ¡Dagar, cómprate unas azules, por favor! ¿Compro unas ruedas azules? Bueno, está bien Solo son 100 Robux Voy a comprar los colores personalizados Y ahora podré hacer las azules en honor a Nacho Creo que van a tener una forma cuadrada gigante ¡Wow! ¡Son enormes! A ver qué tal le sientan a mi carro ¡Mira, Nacho! ¡Hola! Son ruedas muy grandes Con eso no pasarás súper fácil Sí, espero que sí Aunque creo que sí ¡Mira, voy más rápido que tú! ¡Uh! ¡Me vendí! ¡Hay que llegar al final! ¡Sí! ¡Vamos mucho más rápido! ¡No! ¡El mío no pasa! ¡Wow! Me pregunto ¿Qué habrá en el final? Espera ¿Y estos sitios, Nacho? Hay que pasar por estos agujeros Ah, bueno No tienen nada en el fondo Menos mal Ya me había asustado ¡Cuidado, Dagar! ¡No te caigas! ¡Oh, sí! Porque este carro derrapa un poco ¡Oh, casi no sube! ¡Oh, oh! Creo que esto no lo voy a poder subir, Nacho ¡Vas muy atrás! Las ruedas gancho nos sirven para todo ¡Espérame! Nacho, no te voy a esperar Tu carro es lentísimo ¡Wow! ¡Vamos! ¡Espera! ¿Qué? ¿Cómo has hecho eso? ¡Es imposible! ¡Oh, no puede ser, Nacho! ¡Explícamelo! ¡Me he comprado las ruedas gigantes! ¡No voy a permitir que me gane! ¿Las ruedas gigantes? Ah, yo creo que con unas ruedas pequeñas y de mejor forma te puedo ganar Creo que voy a pintar unas ruedas en forma de estrella Sí, una estrella puede ser perfecto Simplemente lo dibujo así Casi me quedo sin tinta Pero creo que es un muy buen diseño Las he dibujado de verde ¡Dagar! Esas ruedas tienen pinta de ser malísimas ¡Oh, no! Realmente son muy, muy, muy cómodas ¡Ah! Bueno, creo que esto sí que lo voy a poder trepar súper rápido Mira, ¿has visto, Nacho? Yo trepo todo porque mis ruedas son gigantes ¡Uy, esta! ¡Oh, me cuesta! Sí, pero casi no cabes ¿Ves? ¡No! Las chiquitas son mucho mejores ¡No entro, Dagar! ¡He volcado! ¡Oh, no! Yo casi voy a volcar aquí también A ver cómo puedo salir Espera, creo que hay cosas aquí debajo Esto me permite saltar ¡Oh, y esto me permite hacer un cohete! Espera, no Creo que me he enganchado mucho más ¡Oh, tendré que reiniciar el carro! ¡Dagar! Definitivamente las estrellas nos sirven Lo mejor son las cuadradas Pero, Nacho ¿Qué es lo que haces del revés? ¡Oh, así me voy a pasar todo el mapa! ¡Oh, creo que te vas a marear! No te preocupes, Dagar ¡Atención, eh! Voy a hacer el sprint ¡Cobabonga! ¡Oh, espera! ¿Qué? ¿Cómo ha conseguido salvarse? ¡Vaya! Creo que se ha caído Bueno, realmente estas ruedas Sí que son bastante prácticas Aunque, espera ¿Ruedas gigantes, Nacho? Eso es lo que te has comprado tú, ¿verdad? Eh, bueno Algo así se podría decir Creo que me voy a comprar exactamente las mismas Entonces, ¿sabrá cuando construyas ¿Se harán gigantes, Nacho? ¡Sí, tienes que probarlo! A ver, voy a probar a hacer unas verdes gigantes Así Y le doy a... ¿Listo? Creo que así está bien A ver, ¿qué tal salen? ¡Wow! ¡Son demasiado grandes las ruedas! Sí, ya veo Aunque, espera, Nacho ¿Por qué vienes conmigo? ¡Es que me estrellé con el auto Y me revocaron la licencia! ¡Wow! ¡No puede ser! Bueno, no pasa nada, Nacho Yo te llevo conmigo Espera, creo que vamos a poder pasarlo todo Gracias a tener unas ruedas gigantes Es súper fácil Aunque, out, espera Por ahí no podemos pasar Eh, ¿cómo pasamos por ahí, Krista? ¿Con unas ruedas más pequeñas? Sí, voy a probar a hacer unas ruedas Que sean enanas Tal que así Le voy a dar a listo Y espera, ¿qué? ¡Sí se puede! ¡Vamos, Nacho! ¡Súbete! ¡Uh, son enanas! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Ah! Le cuesta correr al carro así de lento Pero sí Lo hemos conseguido pasar Y espera Aquí, para pasar esto ¿Cómo podríamos hacerlo? Sí, las ruedas son pequeñísimas Aunque ahora necesito hacerme unas más grandes Para poder pasar por aquí Creo que voy a hacer unas Así Voy a hacerlas un poco mal dibujadas A ver qué pasa A ver, ahí van ¡Yupi! ¡Hola! ¡Qué raras son! Parece como una nube verde ¡Yup, Dagar! ¿Por qué vas a hacer verde? No lo sé Porque son el color del slime Son muy graciosas ¡Uy, cuidado! ¡No te caigas! ¡Uh! ¡Lo pasamos, Nacho! ¡Vamos, Dagar! ¡Hay que ir rapidísimo! ¡Ya vamos por el 30%! Sí Aunque, Nacho Si le pulso al turbo ¿Tú saldrás volando? Porque no veo que lleve el cinturón ¡Guau! ¡Ah, sí! ¡Ten cuidado! Voy a pulsarle ¡Espera que! ¡Oh, no! ¡Uy, uy, uy! Casi me estrelló Mejor no probar eso No vaya a ser que me revoquen también mi licencia Espera Por aquí no puedo pasar Tal vez tendría que hacer otras ruedas más chiquitas otra vez Sí ¡Andas, atules! ¡Andas, atules! No, las voy a volver a hacer verdes Espera ¿Qué? A mi carro le cuesta andar Vale Ya está Parece que son como aguacates Son papas Sí Son muy extrañas, Nacho Bueno, creo que ya es suficiente de utilizar el color verde Ahora voy a hacer unas ruedas de color rojo Y van a tener forma de más A ver si eso puede llegar a funcionar en un carro Espera ¿Qué? Parece un libro de matemáticas ¡Qué raro, Dagar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Espera qué? Pues parece que va bastante bien Ya sabía yo que las matemáticas sí eran útiles Sorprendentemente Son las mejores de todas ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Aunque son un poco peligrosas para ti Ahí te puede llegar a caer Nacho Espera ¿Qué? Oh, sí, sí Puedo trepar todo lo que quiera Y por aquí también van a servir Son increíbles, Nacho Realmente me gustan ¡Nivel 38! Ya nos estamos acercando al Lucky Blo Sí Ya vamos casi por la mitad del lobby Oh, y espera ¿Qué es esta cosa de aquí? Hay que pasar ahora como por estos laberintos rosas Y oh, sí Sí que es realmente rápido Y espera Si le pulso al trampolín Realmente servirá ¡Espera que me caigo! ¡Son perfectas estas ruedas! Espera Por aquí a lo mejor ya no son tan perfectas Porque son muy regulares ¡Cuidado! ¡No podemos caernos, Nacho! ¡Menos más! ¡Hemos estado a punto! Creo que ahora después de este salto Tendríamos que cambiarlas por otras más seguras ¡Tagari! ¿Por qué no haces un asco en forma de triángulo o algo así? ¿Un asco en forma de triángulo? Bueno Podemos probarlas A ver si funcionan bien ¡Allá va! ¡Guau! Esto se ve realmente extraño Pero creo que pueden servir Espera Sí, sorprendentemente También sirven Y son bastante buenas Aunque el carro va muy loco ¡Son rarísimas! Espera Puedo subir por aquí Sí, puedo seguir trepando Vamos, Nacho Ya vamos casi por el 60% Eso es más de la mitad ¡Guau! Estamos haciéndolo súper bien Uy, aquí no sé si nos caeremos Creo que vamos a probarlo Pero muy despacio Nacho Agárrate bien ¡Cuidado! ¡Oh, no, no! ¡Casi te caes! ¡Oh, menos mal! Estoy aseguro que sí que no lo paso Así que creo que voy a volver a pasar A las ruedas Con forma de gancho Voy a dibujar parte del gancho así Y otra así ¡Gagar! Este gancho no me convence Sí, a mí tampoco Porque... ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No podemos caernos! ¡Nacho, no! ¡Cuidado, cuidado! Creo que puedo saltar hacia delante ¡Oh, no, no! ¡Me voy a caer! ¡No! Definitivamente estas son pésimas Creo que tal vez es mejor hacer unas con forma de U invertida A lo mejor así funcionan mucho mejor Tienes razón Quizás estas ruedas son buenísimas Sí, vamos a probar Oye, espera Pues sí que parece realmente buena Puedo trepar lo que yo quiera ¡Uy, casi me caigo! Pero menos mal Conseguí que se agarraran Vale, vamos a seguir subiendo ¡Uy, creo que... ¡Oh, no, no, no! ¡No! ¡Oh, Nacho! Definitivamente en forma de U no sirven Lo mejor es seguir con las redondas ¡Vamos! Sí, aunque no sé si pasaremos esto con las redondas, eh ¡Ay, ay, ay! Menos mal Solo porque son gigantes Aunque por aquí no consigo pasar Voy a probar a darle a saltar ¡Espera que... ¡Oh, no! ¡No! Creo que mejor voy a reiniciar el carro Todavía no sé conducir boca abajo ¡Dagar! ¿Por qué no pruebas eso de seis ruedas? ¿Seis ruedas? Cuesta doscientos Robux para tener ruedas triples A ver, voy a probarlo Se ha comprado correctamente A ver qué es lo que pasa ¡Espera! ¿Qué? ¡Nacho! ¡Me han quitado todo lo que he comprado con Robux! ¿Qué? ¿Por comprar las seis ruedas? ¡Qué estafa! Sí, creo que se ha bugueado Pero no importa Soy muy buen jugador de Roblox Así que creo que lo podremos pasar igualmente así Voy a crear unas ruedas en forma de cruz Con esto lo conseguiremos ¡Espera que... ¡Casi me voy para atrás! ¡Vamos, Dagar! Creo que así podremos pasar fácil ¡Uh, muy bien! ¡Ey, facilísimo con estas ruedas! Sí, y eso que no tenemos los Robux Realmente tampoco hacían tanta falta, Nacho ¡Ay, cuidado por aquí! ¡No pasamos, cuidado! ¡No pasamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos por el 52! ¡Cuidado! Las ruedas en forma de cruz son las mejores Creo que vamos a pasarlo enteramente Cuidado que no nos caigamos Sí, mira, Nacho Estas ruedas realmente son increíbles Yo pensé que las redondas eran las mejores Eh, Dagar Creo que aquí hay un salto o algo así ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh, sí! Hay que tener cuidado ¡Ah, no! Creo que no hay ningún salto ¡Espera! ¡Oh, no! Creo que me he quedado atascado Mejor tiro para atrás Y voy a hacer unas ruedas redondas Voy a pintar unas ruedas redondas Para que sea mucho más preciso Y ya estaría, Nacho ¡Vamos! ¡Súbete! ¡Vamos! ¡Allá vamos! Sí, realmente ahora entiendo Por qué los carros tienen ruedas pequeñas y redondas Porque así es mucho más preciso Si no, subiría por todos los lados Eh, pero espera ¿Cómo pasamos esta parte de aquí? Creo que voy a hacer unas ruedas? Creo que voy a hacer unas ruedas con forma de... ¡Uh, invertida! Estas son muy buenas porque son como si tuviera ganchos Espera, creo que mi carro no avanza así Sí, sí que avanza, Nacho Mira qué bueno es ¡Hala! Estamos a punto de pasarnos el nivel Sí, este es el mejor todoterreno ¡Uh! Aunque ahora esto que es... Parece bolas de... ¡Ah, de chocolate! ¡Chocolate! ¡Chocolate! Eso sí me gusta, Nacho Espera, ¿podemos pasar por aquí? Ah, sí, creo que sí que vamos a poder ¡Cuidado! ¡No nos caigamos, Nacho! ¡Estoy muy nervioso! ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Oh, no! ¡Lo hemos conseguido por muy poco! Creo que mejor si vuelvo a pintar unas ruedas redondas Sí, es lo mejor que puedo hacer ahora mismo ¡Así! Bueno, eso no es muy redondo ¡Ah, es redondo perfectamente! ¡Auch, aux! Es que la carretera tiene muchos baches, Nacho No es que me hayan salido mal las ruedas ¡Ah! Sí, cuidado, no metas las ruedas en un hoyo ¡Oh, vale! ¡Allá voy! ¿Cuántas zancas hay aquí? Se nota que está mal pavimentado ¡Nivel 59! ¡Oh, no! ¡Oh, no! He perdido a mi amigo Nacho para siempre ¡Ah! Creo que le tendré que dar aquí al Turbo ¡Uh! ¡Vamos! ¡Espera, Nacho! ¡Es verdad, que estoy aquí! ¡Que no me había caído! ¿Cómo te has conseguido agarrar ahí tan fuerte? ¡Oh, en fin! Vamos a seguir ¡Tengo brandons más grandes que los de Kevin! ¡Ah, sí! ¡Ya veo! Se nota que sí que te se funciona el gimnasio ¡Oh, creo que está ahí al fondo justo el final del mapa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uh, ya estoy viendo, Nacho! Parece que es el looking log ¡Allá voy! Creo que por aquí voy a tener que poner las llantas en forma de cruz Así que las pongo tal que así ¡Y la cruz servirá de nuevo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es súper fácil! Aunque esto como lo pasamos, Dagar ¡Oh, oh, Nacho! Esto parece muy complicado Bueno... Creo que con esta se puede, ¿eh? Sí, yo creo que también ¡Oh, vamos! ¡Cuidado que no se enganche! ¡Cuidado, Nacho! ¡Agárrate bien! ¡Oh, menos mal! ¡Muy bien, muy bien! Espera Por aquí ya no hay tanta zanja Parece que por aquí está todo mucho mejor, Nacho Espera ¿Por esto lo podremos subir? Sí, sí que podemos ¡Oh, no! ¡No alcanza! ¡Nos hemos quedado en el medio! ¡Oh! ¿Qué hacemos ahora? Espera Si lo tuertes un poco el carro consigues que pase Solo hay que jugar con la velocidad, Nacho Mira, ¿ves? Es súper sencillo ¡Muy bien! Y ya estaría, vamos ¡Oh, queda muy poco! Sí, lo tengo El truco es no darle tanto gas, Nacho Ojo que vamos ya por el 83% ¡Ya lo tenemos! ¡Ya lo tenemos! ¡Nivel 67! ¡Uh, sí! Espera ¿Y esto de aquí, Nacho? ¿Lo podríamos pasar con las llantas en forma de cruz? ¡Sí, dale al turbo! ¡Uh, voy a darle! Bueno, no, no le voy a dar al turbo Me asusta mucho, Nacho ¿Por qué no? Nacho, imagínate Que le doy al turbo Y me roba más Robux este juego No voy a darle de nuevo Tienes razón Mejor no le des Todavía sigo esperando las seis ruedas ¿Ah, sí? Yo también ¡Oh, espera! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Nos vamos a chocar! ¡Oh, oh! ¡La meta ahí al fondo! ¡Vamos! ¡Sí, vamos! Creo que aquí necesitaremos un turbo o algo en la siguiente ¡Oh, sí, puede ser, Nacho Debería presionarle ya al turbo Bueno, espera Voy a hacer unas ruedas redondas Para presionar mejor el turbo ¡Sí, esto es redondo perfectamente! ¡Pagar, no hace falta pulsar el turbo! ¡Guárdatelo para luego! ¡Sí, me lo guardo para luego mejor! ¡Entonces! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tú puedes! Esto es súper fácil de pasar Creo que te voy a ayudar diciendo por de dónde tienes que pasar ¡Oh, vale! ¡Está bien, Nacho! Tú me dices por dónde meter bien el carro Voy a hacer aquí unas llantas en forma de U Bueno, no Estas creo que van a ser mejor en forma de S Eso es mucho mejor Y con esto actuarán como ganchos Aunque, bueno, creo que en vez de forma de S Debería haberlas hecho en forma de 2 Así engancharían mucho mejor hacia el otro lado ¡Sí, así no enganchan del todo bien! Aunque si le presiono como muy despacio ¡Ah, creo que voy a tener que saltar! ¡Wow! 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 ¡Vamos! Espera, Nacho ¿Crees que pasaré por aquí? ¿No tiene agujeros como muy grandes? No, creo que sí deberías de pasar No hay problema Vale, está bien Confío en ti Oh, sí Nacho tiene toda la razón del mundo No sé por qué te revocaron tu licencia ¡No lo sé! ¡Yo tampoco! Espera ¿Por aquí habrá algún agujero detrás de esto? Creo que no No, no No hay ninguno A ver Creo que voy a tener que hacer otras ruedas Estas dejan de funcionar Creo que estas sí que van a ser en forma de 2 Sí, todavía me sobra tinta, Nacho A ver qué tal funcionan A ver En forma de 2 A ver ¡Hala! Sí, son buenísimas Sí, son más buenas de lo esperado Espera Tengo que pasar por aquí, Nacho ¡Mucho cuidado! Te esperaré al otro lado Oh, oh, vale Tengo que avanzar rápido Y allá voy Oh, oh, no Me he quedado enganchado Las llatas en forma de 2 No son buena idea, Nacho O con turbo, Dagar O con turbo Le voy a pulsar al turbo Me lo he reservado para este momento ¡Uh! ¡Allá voy! ¡Sí! ¡Wala! ¡Qué buena! Sí que servía el turbo al final, Nacho Sí que era buena idea Ahora subo por aquí escalando Ya vamos por el 97% No me lo puedo creer ¡Ese es el final, Dagarlover! ¡Ya estamos en el final! ¡Ojo! Imagínate, Nacho ¿Me devolverán mis Robux? No lo sé Pero ¡corre, corre, corre! ¡Allá voy! Espera ¿No habrá un salto gigante por aquí detrás? Sí, sí que lo hay, Nacho Tengo que hacer otras ruedas bien redondas Espera ¡Oh, no! Creo que voy a hacer unas con forma de 3 Ya que los números realmente han servido para mucho Así que allá que voy, Nacho ¿Estás listo? Sí, pero tienes que darle al turbo, ¿eh? Sí, voy a darle al turbo Ahora, 3, 2, 1 ¡Y woo! ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! ¡Oh, no hemos conseguido! Y espera ¿Qué es lo que hay aquí, Nacho? Es un looking block, pero pone dos minutos ¡Yo no puedo esperar tanto tiempo! ¡No puede ser! Bueno, por aquí tienes cosas Creo que son como para perder el tiempo Sí, eso parece Sí, para practicar Pero, ah, Dagar, no hay nada Creo que el final de este mapa me ha detencionado Sí, a mí también Además, nos han estafado ¡Ah! Para más aventuras de Nacho y Dagar Suscríbete y dale a like a este vídeo ¡Sí! Además, no olvides que en la pantalla tienes un montón de vídeos Y estoy seguro de que todos, todos, todos te van a encantar Quiero que vayas a verlos ya mismo ¡Adiós! ¡Adiós!